Fuente de Luz presenta El tema que vamos a desarrollar esta mañana es las consecuencias de la casa vacía Antes de comenzar a desarrollar el tema me gustaría tal vez explicar Nuestro cuerpo es una casa, así dice su palabra, yo creo que lo tengo ahí más adelante que dice Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo Entonces ustedes se recuerdan que en Génesis capítulo 1 en los primeros versos Dice que en el principio quedó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía Y dice y las tinieblas cubrían la faz de la tierra y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas Entonces yo de ahí puedo sacar una definición Que el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas Ahora bien, Olga Palacios, ¿cuánto de agua tiene nuestro cuerpo? Un 70 a un 75% de nuestro cuerpo es agua Entonces de ahí podemos nosotros concluir que si el Espíritu, nuestro cuerpo puede ser un elemento para que el Espíritu se mueva sobre nuestro cuerpo Pero aparte de eso, como nuestro cuerpo tiene alma y tiene Espíritu, entonces nuestro Espíritu puede ser un canal de relación para el Espíritu Santo Ahora bien, en nuestro cuerpo definitivamente tenemos alma y Espíritu, el nuestro Pero como recuérdense que el Espíritu se mueve sobre las aguas y nuestro cuerpo tiene agua Entonces quiere decir que aparte de nuestro Espíritu puede haber otro Espíritu, otros Y entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos vacíos Está nuestro espíritu nada más, nuestra alma y nuestro cuerpo se comienza a formar Pero, miren lo que dice el libro de Juan capítulo 3, verso 3 Respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, nacemos vacíos Es decir, vacíos de un segundo espíritu Pero, nuestros padres, desde que estamos así como Danielito Nuestros padres nos comienzan a llenar No solo nuestros padres, la sociedad Van a la escuela, entonces los niños les comienzan a llenar Y a veces, esa llenura, eso que les comienzan a echar muchas veces Son cosas malas, odio, falta de perdón, resentimiento, enojo Entonces comienzan a echarle al cuerpo La gente normalmente nos enfermamos Y muchas veces esas enfermedades son fruto de un enojo, por ejemplo Muchas veces esas enfermedades son fruto O mejor dicho, son un espíritu inmundo Que entró a habitar Y no solo las enfermedades, sino que, por ejemplo, los vicios Entonces la persona tiene un vicio Y entonces ahí lo que tiene es un demonio Que le obliga, que le seduce, que lo hace, que haga eso Entonces las personas que pelean, por ejemplo Tienen adentro un demonio pleitisto Le dice, no te dejes, defendete Tienes derecho Decile, decile lo otro Y entonces, dice la persona y lo dice Entonces, la persona, desde niños Puede pasar eso Y van creciendo Y entre más van creciendo Otros espíritus inmundos van habitando Entonces por eso es que Cuando nosotros venimos y dice Por eso es que Jesús Él nos invita a que nosotros nazcamos de nuevo Por eso es que dice Y respondió Jesús Y dijo, de cierto, de cierto Digo que el que no naciere de nuevo No puede dar reino de Dios Porque para heredar el reino de Dios Así Así lleno de espíritus inmundos De demonios De malas costumbres Y mañas Que heredamos a veces De nuestros padres Abuelos Los vecinos Los compañeros de escuela De trabajo Con todo eso No podríamos Ver el reino de Dios Entonces es necesario Nacer de nuevo Ahora Aquí lo que Lo que Jesús está haciendo Es reiniciar Resetear Lo que pasa con las computadoras Encendemos una computadora Y todo lo que uno va abriendo Se va a ir Se va a la memoria Mientras la computadora está encendida Y entonces venimos Reseteamos la computadora Se supone que se borra Por lo menos lo que está En la memoria RAM Entonces Dios Jesús En este caso Lo que pretende Es reiniciarnos Por eso dice Que hay que nacer de nuevo Entonces cuando nosotros Entregamos nuestra vida A Jesús Lo que nosotros estamos haciendo Espiritualmente hablando Es Nacer de nuevo Ahora ¿Por qué Es necesario Nacer de nuevo? Porque el nacer de nuevo Nos vuelve a poner vacíos Es decir Nos libera Nos libera Nos limpia De todo aquello Que el mundo Haya arrojado Hacia nosotros Y que tal vez Mucha gente No se da cuenta Tiene el mal Y no se da cuenta A veces se dan cuenta Pero prefieren vivir Con ese mal A veces la gente Sabe que tiene Una gran necesidad De ir con el médico Y no va Y no porque No porque no tenga dinero Sino que porque simplemente Prefiere vivir Con su enfermedad Ya se acostumbró La señora que estaba Allá afuera Yo le dije Mira El servicio viene No Buscar a doña Olga Es que mi hijo Tiene un problema Y él Le está ayudando Pues pase adelante Le dije Yo ahí adentro El señor El señor es más poderoso Que doña Olga Le dije A mí se Miren Yo mejor le había dicho A mí se me hace Que el problema No es su hijo A ser usted Le tenía que haber dicho Tal vez yo Porque No se movió de ahí Yo le dije Pero lo que viene Pase un rato Ahí no No tiene nada Que perder Lo que alabamos al señor Y no me dejó Yo de aquí No me muevo Chica Y yo como que Si asaltarla Va uno ahí adentro O secuestrarla O qué Bueno entonces Le digo esto Porque Si puede hacer Que el espíritu inmundo Que está ahí adentro Le dice No te muevas de ahí No No vayas Que no vayas Estoy diciéndoles Con mucho gusto Señor demonio Le dice Está feo ¿Ah? Entonces viene El señor demonio Y le dice A la persona No le hagas caso A tu marido Le dice a la mujer Con mucho gusto Si en este tiempo Las mujeres mandamos Dice Mucho gusto Señor demonio Así Entonces Ejemplo Nada más Y Y entonces Este Viene El espíritu inmundo Y le dice Ya viste La nueva compañera De trabajo Está bonita Le dice Al hombre Por ejemplo Si, si, si Está más bonita Que tu mujer Ah, si señor Demonio Le hace caso Definitivamente Porque ahí está Entonces domina Ese esclavo Así dice también La palabra Que nosotros Fuimos Fuimos liberados De la esclavitud Del pecado Entonces Porque lo que hacen Los espíritus Inmundos Los demonios Allá entro Es esclavizarlos Decirle Haces esto Haces lo otro Y si dice Y vaya la persona Lo hace Entonces dice Es que no entiendo Por qué No puedo dejar De hacer esto No lo puede No lo puede Dejar de hacer La persona Porque ahí Hay un habitante En el cuerpo Ahí está El habitante El invitado Entonces Hacemos vacíos Así le puse A esta parte Y Viene Dios Cuando viene A nuestra vida Cuando lo aceptamos Entonces Vacía Y Instala Su santo espíritu Pero definitivamente A medida Que nosotros Vamos Recibiendo La palabra Entonces Comienza A suceder La promesa Del espíritu santo Que está en Juan capítulo 14 Verso 15 Si me amáis Guardad Mis mandamientos Miren que interesante Relacionemos esto Guardad Mis mandamientos Y luego dice En el 16 Y yo rogaré Al padre Que os Dará Otro Consolador Para que Esté Con vosotros Para siempre De quien está Hablando aquí El espíritu santo Ahora Me llama la atención Porque primero Le dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos Entonces Una de las cosas Que va a hacer Que el espíritu santo Venga a morar Con nosotros Después Que hayamos sido Libres Limpios Que ya no hay Un segundo Tercero Cuarto Quinto O número Veinte Espíritu Inmundo Metido en la persona Entonces Necesita empezar A guardar Sus mandamientos Entonces Si la persona Viene Si venimos Nosotros Aceptamos a Jesús Aceptamos que Él murió Que resucitó Por nosotros Que Él Nos perdona Nuestros pecados Pero No sirve De mucho Que nuestros pecados Sean perdonados Y todos modos No guardamos Sus mandamientos Después Porque entonces Sigue la persona Pecando Sigue haciendo Lo que se le da La gana Entonces No recibe Al otro Consolador Para que esté Para siempre Y el verso 17 dice Y El espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque no le ve Ni le conoce Y fíjense Que Haremos ahí Cuando dice Que el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Quiere decir Que nosotros Si le podemos ver Y le podemos conocer Pero tiene que ser Ver con ojos espirituales No con estos ojos Materiales Que nosotros Le llamamos Los ojos Naturales Porque Miren Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Si le conocéis Porque Mora en vosotros Y estará En vosotros Entonces Ahí está hablando El espíritu santo Entonces Comenzamos A escuchar Su palabra Comenzamos Nosotros A recibir El espíritu santo Y él Va a relacionarse Con nosotros Porque está En nosotros Y Miren lo que dice En el siguiente verso Perdón No sé En el siguiente Es en Gálatas Capítulo 3 Verso 2 Aquí Pablo Le está escribiendo A los Gálatas Y les está explicando Que el espíritu Santo No se recibe Por medio de las obras Sino que por medio De la fe Gálatas Capítulo 3 Verso 2 Dice Esto Solo Quiero saber De vosotros ¿Recibiste el espíritu Por las obras De la ley O por la fe? En esta ocasión Ellos estaban Empezando A A obedecer Perdón A sujetarse A algunas cuestiones De la ley A lo cual A nosotros Ya no es así Porque en la ley Nosotros encontramos Muchas cosas Que eran O que son Obligatorias Para Los Israelitas La nación Israel Pero para nosotros Ya no No es Porque nosotros Es el espíritu Santo Nosotros lo recibimos Por medio De la fe Ahora Si el espíritu Santo lo recibimos Por medio de la fe Aquí es donde Tal vez habría que Recordar lo que Hablamos la semana Pasada Creo yo No sé si fue con Los estudiantes Que estuvimos hablando Que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios Entonces Miren pues Miren como estoy Haciendo el análisis Si yo necesito El espíritu Santo Y el espíritu Santo lo recibo Por medio De la fe Y la fe La recibo Por medio De oír La palabra De Dios Entonces Quiere decir Que yo Necesito Oír La palabra De Dios Para poder Recibir Al espíritu Santo No sé si Les hice bolas Más o menos Si A es igual A B Y B es igual A C Entonces C es igual A Ah miren pues Necesitamos el espíritu Santo con nosotros Y nuestra vida Porque él Nos va a consolar Bueno entre una De las muchas cosas Que él va a hacer En nosotros Entonces cuando algo Malo te pase No vas a estar Desconsolado Porque vas a tener El espíritu Santo que es El consolador Aparte de eso Que el espíritu Santo te da Poder Entonces puede Venir Y pararte Entre la lluvia Y decirle Lluvia Ahorita voy a pasar Te calmás Comienzales de tu casa Y pasas Tranquilamente Eso definitivamente El espíritu Santo lo puede Hacer Él es El que lo hace Va Entonces Tenemos claro Que necesitamos El espíritu Santo En nosotros Habitando En nosotros En nuestro cuerpo En nuestra alma En nuestro espíritu Todo lleno Por completo Lleno del espíritu Santo Ok Estamos al espíritu Santo Y la biblia Dice Que el espíritu Santo lo recibimos Por la fe Entonces Si al espíritu Santo lo recibo Por la fe Entonces quiere decir Que yo necesito La fe Para recibir Al espíritu Santo Ahora ¿Cómo hago Para tener La fe? Necesito Oír La palabra De Dios Entonces Quiere decir Que para tener Al espíritu Santo Necesito Oír La palabra De Dios Si Ahora si Va Entonces Y para oír La palabra De Dios Hay que Congregarse O sea No puede ser Que la persona Diga No Quiero que Dios Me dé Todo lo que yo Quiera Y que yo Tenga poder Para que cuando Le ore A los enfermos Se salen Cuando le abra La lluvia Se calme Que cuando yo Le hable A mi billetera Se llene De billetes Pero lo que No quiero Es estar Yendo A congregarme Eso es lo único Que a mí Me cae mal Entonces No puede ser No puede ser A mí Me encanta Oír La palabra De Dios Dijo una vez Una señora Pero mejor Sería Que no llegaran Las personas Porque son bien Chismosas Y llenas De problemáticas Entonces Mejor Por eso Mejor No voy Tampoco Definitivamente Porque El congregarse También es bien Importante Así dice la palabra No dejando De congregarse Como algunos Tienen por costumbre Porque lo que pasa Es que cuando Nos congregamos Unos con otros Nos edificamos A través De lo que estamos Estudiando Los jueces De los frutos Del Espíritu Del Espíritu Santo Que uno Tiene un fruto Otro Tiene otro Los dones Perdón Entonces a través De esos dones Nos vamos Edificando Mutuamente Aquí está Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 16 Por favor Esto sucede Cuando una persona Ha recibido La palabra De Dios Porque también Jesús dijo Mis palabras Son espíritus Entonces cuando Uno recibe La palabra De Dios La misma Palabra De Dios Va llenando Nuestra vida Entonces se hace Realidad lo que Aquí dice En el capítulo 3 de Primera De Corintios Verso 16 No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y no Contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Entonces aquí Me llama bastante La atención Porque si una Persona No tiene El sello Del Espíritu Santo Si no tiene El Espíritu Santo Esa persona No puede ser Redimida Porque así Dice la palabra Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención O sea Miren pues El arrebatamiento Es algo Que va a suceder Y entonces Si una persona Acepta a Cristo Recibe al Señor Pero después De eso No se llena El Espíritu Santo Sino que Por el contrario Se mantiene así Tibio Así regular Entonces esa persona Seguramente No va a participar En el arrebatamiento En esa redención Y miren lo que dice En Efesios Capítulo 4 Verso 31 Efesios 4 30 Voy a leer De corrido Mejor Dice En 4 30 Dice No contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Si quieren Solo quisiera Explicar algo Acá Bien importante Recibimos nosotros El Espíritu Santo Lo tenemos En nosotros En nuestro Terpo Se convierte En un templo Y morada Pero Hay cosas Que nosotros Podemos hacer Que el Se pueda Entristecer O contristar Y si el Se entristece En nosotros Entonces va A salir De alguna Parte De nuestro cuerpo Porque recuerden Que tenemos Cuerpo Alma Y espíritu Entonces sale De una parte Y si sale De una parte Entonces Ahí nosotros Ya quedamos Vacíos Ahí nosotros Ya no quedamos Llenos Y entonces Van a ver Ustedes Las consecuencias Que hay De quedar Vacíos Más adelantito Y dice En el 31 Quítense De vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Y calumnia Y toda Malicia Ahora Si lo leemos De corrido El 30 Dice Y no Contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Quítense De vosotros Toda amargura Entonces Yo de aquí Puedo decir Que la amargura Hace Que una persona Ya no esté llena Del Espíritu Santo La amargura La amargura Tiene que ver Con la insatisfacción Definitivamente La amargura Tiene que ver Que una persona No es feliz Tiene que ver Con que una persona Definitivamente Enoja Pero aparte De enojarse No se le quita Sino que se queda Con ese enojo Por bastante tiempo Entonces Por eso es que dice Amargura Enojo Ira Gritería Y calumnia Y toda malicia Entonces Cuando una persona Le grita A otra En ese momento Se está vaciando Del Espíritu Santo Y Cuando una persona Calumnia Igual O cuando tiene Maldad adentro Necesitamos Dejar afuera La amargura De nuestra vida Necesitamos Dejar afuera El enojo La ira O sea Enojarse Tener ira Un rato Seguramente No es pecado Pero cuando nosotros A través del enojo A través de la ira Nosotros venimos Y ofendemos Y golpeamos A las personas Con las palabras Entonces Ahí habremos pecado Y el Espíritu Santo Comienza A irse De este templo Y esta morada Ojo Vosotros sois Templo y morada El Espíritu Santo Pero Estas cosas Contristan al Espíritu Así dice la palabra Mateo capítulo 12 Verso 43 Cuando el Espíritu Inmundo Sale del hombre Y aquí también Se refiere a la mujer No van a pensar Que solamente el hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Entonces Al inicio yo les dije Cuando nacemos Cuando somos bebés Estamos Cero kilómetros Estamos libres Pero a través Que nosotros Vamos creciendo Entonces comenzamos A ser contaminados De espíritus Inmundos De malas Costumbres O malas mañas Y entonces El día Que venimos Nosotros Delante de Dios Y recibimos A Jesucristo Ese día Nosotros El Espíritu Inmundo Sale Y se va De nuestro cuerpo Porque entonces El Espíritu Santo Comienza a instalarse Y donde va a estar El Espíritu Santo Entonces Obviamente Si el Espíritu Santo Se va a instalar En el cuerpo En el alma Y en el Espíritu Nuestro Entonces Ahí ya no hay cabida Para un Espíritu Inmundo Entonces Sucede lo que aquí Dice en este pasaje Mateo capítulo 12 Verso 43 Cuando el Espíritu Inmundo Sale del hombre ¿Cuándo sale? Cuando va a entrar El Espíritu Santo Entonces Miren lo que dice Anda por lugares Secos En otra versión Dice anda Por el desierto Buscando reposo Y no lo haya O sea Que bonito ¿Verdad? Cuando estaba Nuestro cuerpo Ahí estaba reposando ¿Qué les parece? Y entonces Sale y se va Por lugares secos Buscando Reposo Pero ¿Saben qué? No lo haya Entonces ahorita Me estoy recordando De aquel pasaje Cuando Jesús Llega al lugar Llamado Gadara Así es va Y entonces Se encuentra Con un Con un Loco Con un Endemoniado Más conocido Como el Endemoniado Gadareno Y entonces Cuando Jesús Cuando se acerca Jesús Le Los demonios Perdón Le hablan A Jesús Y le dicen ¿A qué vienes? Atormentarnos Aún no es Nuestro tiempo O sea No es el tiempo De que ellos Vayan a ser Atormentados Número uno Número dos Le dicen No los eches Fuera Ordena Que entremos En esos cerdos Que están ahí O sea Aquí son Tal vez Podríamos Responder A esa pregunta Que a veces Hace Miren Los demonios Los espíritus Inmundos Pueden entrar En los animales Sí Porque ellos Mismo Le estaban Pidiendo A Jesús Que le Que le Ordenaran Ingresar En esos cerdos Entonces Viene Jesús Y le dice Vaya Está bien Pueden irse A los cerdos Y se fueron A los cerdos Y los cerdos Se fueron A tirar En un barranco Que estaba ahí En el mar Y entonces La vez pasada Hacían esta pregunta O sea Que cuando los cerdos Se ahogaron Ahí Entonces También Los espíritus Inmundos Se murieron Ahí ¿Qué creen Ustedes? Sí Puede ser Que a través De las aguas Ellos hayan Logrado Se hayan quedado En las aguas O tal vez Incluso En algún pez Bueno No sé Si los peces Pueden ser Los cochitos Porque definitivamente Son cochitos Son más fáciles De poder Recibir Un espíritu Inmundo Pero A mí se me hace Tal vez Lo que dijo Don Julio Se quedaron En las aguas O tal vez Fueron Por lugares Secos A buscar Reposo Bueno Si se quedaron En las aguas Se rayaron Porque no es Un lugar Seco De hecho El agua Es un Es un Ya lo explicamos Que es un Medio De conducción No solo De eléctrica Para la luz Sino que también Para los espíritus Y Miren lo que dice En el siguiente verso En el verso 44 Entonces dice ¿Quién dice eso? El espíritu inmundo Ajá Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Ah Que bonito Ajá Ese le dice Casa al hombre En que estaba metido Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida y ordenada Entonces Miren pues Viene Dios Te hace libre De lo que tenías Antes Del espíritu inmundo O los espíritus Inmundos Y sale Pero ahora Toca que entre El espíritu santo Y que te vaya llenando A través de la palabra Comienzas a ser lleno A través del alabanza Y la oración Sigue siendo lleno Y hay más cosas Pero cuando Dejas De tener una relación Con Dios Y comienzas a tener La gritería Lo que ya dijimos Los enojos La ira Todas esas cosas Comienzan a hacer Que te vayas vaciando Y La casa comienza A caer desocupada Si el espíritu santo Llega a abandonarnos Si el espíritu santo Llega a irse Por completo De nuestra vida De nuestro cuerpo De este templo De esta morada Entonces se cumple Lo que dice Este pasaje Y cuando Llega La haya desocupada Barrida Y ordenada Viene Dios Viene Jesús Eso ya lo hemos Explicado acá En nuestra vida Comienza a ordenarla Y comienza a barrerla Comienza a sacar Toda la suciedad Que había Todas aquellas cosas Que hacíamos antes Que tal vez Creíamos que estaban bien Pero estaban mal El espíritu santo Comienza a sacar Comienza a barrer Nuestra vida Excelente Que bien Está ahora Mi pareja Y se va Después de que ya Está siendo barrida Ya no dice vulgaridades Perdón La adorna Ajá Barrida Y adornada Entonces Miren el espíritu inmundo Vuelve O sea que cuando Hemos sido libres De algo Es posible Que después Vuelvan los deseos Porque el espíritu inmundo Vuelve Entonces por ejemplo Aquel que se drogaba Es normal Que aunque ya No lo haga Definitivamente Al paso del tiempo Otra vez Le vuelvan los deseos De drogarse El que tomaba Es normal Que conforme el tiempo Se recuerde Diga por esta fecha Es cuando me iba Con los cuates A la república Del cuate Entonces Entonces dice Pero por qué Me vuelven esos deseos Lo que pasa Es que el espíritu inmundo Volvió Entonces Hay un riesgo Cuando la casa Está vacía Es decir Cuando nuestro cuerpo Está vacío Por eso es que Nosotros tenemos que Buscar constantemente La llenura Del espíritu santo Porque una vez Este lleno Lo que pasa Es que cuando dice Como dice el pasaje Acá dice Volveré a mi casa De donde salí Entonces Cuando la encuentra Llena Dice Oh oh Esta ya no es mi casa Pero Si la haya desocupada Barrida y ordenada Miren lo que sucede Entonces Va Y toma Y toma consigo A otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran ahí Y el postre de estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el del principio Si una persona Si ustedes y yo Recibimos a Jesús En nuestro corazón Él comienza a ordenar Nuestra vida Él comienza a limpiar Nuestra vida Y la adorna Pero si él Espíritu santo No permanece ahí Si no somos llenos Entonces Cuando regrese Porque les aseguro Que va a regresar Esa es la mala noticia Si ahí está escrito Por eso es que Tenemos personas Miren es triste Pero hay personas Que el Señor Las ha usado Para predicar Para evangelizar Para hacer Cosas muy especiales Y de repente Uno los mira Y dicen Cayó Y uno está listo Para señalar Y dice Cayó Pecador Pero uno no se pone A pensar Que lo que pasa Es que Ahí el espíritu Inmundo volvió Pero encontró La casa Desocupada Necesitamos Que el Espíritu Santo Mantenga Ocupada Esta casa Este templo Y como lo vamos A lograr Ya dijimos A través de la fe Y La fe viene Por el oír El oír La palabra De Dios Entonces necesitamos Estar oyendo La palabra De Dios Miren Acá nosotros Tenemos dos reuniones Nada más Pero Ahí vamos Estamos grabando De hecho ahorita Se está grabando Entonces ahí Estamos subiendo Al sitio Vamos a estar Pasando en un MP3 Las grabaciones También para que Ustedes las puedan Escuchar Y tenemos otras Ahí como unas 20 Más o menos Grabadas de tiempo Anterior Para que ustedes Puedan Seguir Escuchando la palabra De Dios Y eso no solamente Va a aumentar la fe Sino que aparte De eso Va a traer La llenura Del Espíritu Santo Ahora yo Se recuerdan Que juega Yo les dije Que mientras estaba Acá El Señor Me había dado Algo Es Es esto El domingo pasado Acabada la semana Pasada Fuimos a la A La costa Y entonces A mí me picaron Más o menos Como unos 30 O 40 Zancudos Digo Uy Se me pegaban En los brazos Y como andaban En pantaloneta En las piernas Y entonces Siempre que voy Me pican los zancudos Eso No es de De asustarse Pero este Esta vez El día Lunes Empecé con Como calor Adentro del cuerpo Y tanto Así era Que me fui A Yo creo que Si Si pues así A verlo El Poner aire acondicionado Empezar a cotizar Y empezar a ver Porque Si yo siento Este gran calor Como lo sentirán Los alumnos Una cosa así Como fueguito Por dentro Entonces Este Ya el martes Ya Este Me empezó Un poco De alergia De hecho Ahorita todavía Cargo un poquito De alergia Así a lo lejos Y Definitivamente Para sorprenderme Que me empezaron A salir los Ahí tengo los puntitos Rojos Me volvió a dar Chikung Kui Yo no lo sabía Hasta el jueves El jueves Mientras estaba ahí Adorando El señor Me puso En mi corazón Esto Me dijo Te volvió a dar Chikung Kui Pero no te dio Igual Porque la vez pasada Que me dio Si era Tan fuerte La fiebre Que tenía que estar Tomar acetaminofén Número uno Número dos El dolor de cuerpo Impresionante Para los que ya le dio Que así como que Tirado de una vez En cama Por el dolor de cuerpo Entonces Entonces ¿Por qué no me dio Tan fuerte esta vez? Porque la vez La vez pasada Que me dio Mi cuerpo Desarrolló Un sistema De defensa Entonces Echó fuera La chikung Kui Pero ese sistema De defensa Está ahí Fuerte Al punto De que si uno Por ejemplo Le pasó la chikung Kui Un mes Hace que le dio Uno O quince días Le pica Otro zancudo Que lleva El chikung Kui No le da ¿Por qué no? Porque la defensa Está ahí Bien desarrollada Fuerte Pero después De un año La defensa Comienza a bajar Entonces Como la defensa Ya bajó Pica El zancudito Entonces ya da Pero como hay Un poco de defensa Todavía No le da tan fuerte Porque las defensas Ya están ahí Pelean contra el virus Y lo comienzan a echar Entonces Esto tiene Un ejemplo espiritual Porque eso fue lo que El señor me estaba Explicando a mi Ahí el jueves Porque lo que sucede Es que miren pues Una persona Perdido En determinado Espíritu inmundo El espíritu inmundo Lo esclaviza Y lo domina Y hace lo que quiera Con él Pero un día Él recibe a Jesús El espíritu inmundo Tiene que salir Y entra el espíritu santo Si en ese momento Una persona recién convertida Que realmente haya nacido de nuevo Le viene una tentación No le hace nada Porque la defensa está ahí Fuerte No, 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 no Yo ya no quiero nada de eso Está firme Y pasan los meses Y pasa un año Y puede ser que si no Si no se mantuvo lleno Del espíritu santo Entonces la defensa comienza a bajar Y una vez espiritualmente La defensa bajó Entonces el diablo se da cuenta Este está débil Ahorita Ey, vos Para allá Vos también Para allá Entonces va y comienza a venir la tentación Entonces esa tentación No te golpea tan fuerte Si hay defensa Entonces así pasa Con la enfermedad esta La chikungunya Porque también vale El ejemplo Viene la chikungunya Si tiene Si ya te dio Tu cuerpo desarrollado La defensa Entonces ya no te vuelve a dar igual Da menos Me dio alergia y todo Aún tengo un poquito Pero no fue tanto La vez pasada Fue fuerte Y yo creo que ahorita Mi cuerpo está desarrollando La defensa Y posiblemente Si me vuelve a picar Un zancudito después Yo creo que ya no me va a dar nada En nombre de Jesús Pero lo que quería llegar Es a lo siguiente Necesitamos que el espíritu santo Esté con nosotros Que esté contigo Porque si está contigo Entonces vas a poder Hacerle frente A cualquier espíritu inmundo Que quiera venir A estorbar tu vida No puede ser Entonces necesitamos Que el espíritu de Dios Venga sobre nosotros Y que nos llene Por completo Constantemente Porque a medida Que nosotros Vivimos en esta sociedad Entonces Los problemas Los chismes Todas las situaciones Adversas en este mundo Nos vacían Entonces nosotros Te vacías Vienes delante de Dios Te vuelves a llenar Te vacías otra vez Allá afuera Vienes delante de Dios Te vuelves a llenar Entonces Estamos nosotros En un constante Vacía Y llena Ahora El tema es Las consecuencias De la casa vacía Si la casa está vacía Entonces el demonio Se enoja Porque dice A mí me echaron de aquí A mí me sacaron A la fuerza De esta casa Y es mi casa Ese es mío Me pertenece Jala Imaginen Es abusivo Entonces viene Si te va Si te desocupas Te vas a poner Te vas a dar cuenta Que cuando venga La tentación así Porque esta tentación Es más fuerte De lo que la tenía Antes cuando no era cristiano Es peligroso Porque entonces Ahí va a estar Ahí va a estar Si la persona robada Por ejemplo Viene a Cristo Deja de robar Pero de repente Se queda en una crisis Económica Dice No aguanto Y a esto Cuando era Cuando no era cristiano Me iba mejor Ya no aguanto Mis hijos tienen que comer Ah ¿Qué hago? Ya me hago Que me meto A robar por ahí Y entonces La tentación Está ahí Bien fuerte ¿Por qué está fuerte? Porque dice La Biblia Que va Consigo a traer Otros siete Espíritus inmundos Peores O sea Miren pues Si esta persona robada Tenía un espíritu Inmundo de robo Es libre Lo echan fuera Ya no roba Ahora Cuando el espíritu de robo Regresa Encuentra la casa desocupada No se queda ahí Sino que va Y ahora Y ahora ya no va a traer Solamente el de robo Sino que va a traer El de asesinato Es peor Entonces va Y le dice Es vos espíritu de asesinato Vení Te invito a mi casa Quédate que está desocupada Y como él salió bien bravo Entonces ahora dice Ahora Ahora vamos a ver más Ahora vamos a ver ocho Y vamos a ver si nos sacan A los ocho Entonces el hombre Que antes robaba Ahora no solo quiere robar Sino que matar Y dice Me voy a llevar esta pistola Y voy a robar Y si me salen Al brinco Los dueños de ahí Lo mato O sea Está cerca Pero aparte de eso Se le mete otro Otro espíritu inmuno De secuestro Entonces viene y dice Voy a ir a robar No Mejor voy a secuestrar Eso me trae más cuenta Con eso puedo pedir más dinero A cambio Y aparte de eso Se le mete otro De violación Entonces dice Ay no Que feo Solo secuestrar Mejor voy a secuestrar Y voy a violar Entonces el estado Postrero de este Viene a ser peor Que el anterior Entonces A lo que quiero llegar Es a lo siguiente Si la casa Está vacía Desocupada Estás corriendo Un gran peligro Yo no sé Que espíritu inmuno Salió de ti Al mínimo Uno tuvo que haber salido Puede ser que haya sido Un así chiquitito Un espíritu inmundo De mentir Mire yo No robo Yo no chupo No violo Pero solo miento usted Cuando era Cuando era cristiano Es lo único Ah bueno Ese espíritu inmundo De mentira Salió Chiquitito Pero después de eso Se va a ir a traer Otros siete peores Otro ejemplo Un espíritu inmundo Que pudo haber salido De chisme Mire yo No digo mentira Yo digo siempre la verdad Pero me encanta Andarla diciendo A un montón de personas Entonces es un espíritu inmundo De chisme Y seguramente Sale ese Que tal vez Aparentemente No es tan grave Aunque les voy a decir una cosa El chisme Destruye completamente Organizaciones Incluyendo iglesias El asunto es Que un espíritu inmundo Tuvo que haber salido De nosotros Y esta mañana Lo que yo quiero Es que una Reflexionemos En la importancia Que la casa No esté vacía No esté desocupada Y si la casa Está desocupada En esta mañana Vamos a orar Para que el Señor A través de su santo espíritu La ocuple Porque puede ser Que ya esté ordenada Puede ser Que ya esté barrida Y puede ser Que ya esté adornada Y eso es importantísimo Por supuesto Que es importante Que nuestra casa Que nuestro cuerpo Nuestra forma de vivir Esté limpia Esté ordenada Y máximo Que esté adornada Que se vea bien Que diga Ala, mira Que buen esposo Que tienes Así Bien adornado Y no se refiere A los adornos por fuera Sino que se refiere Por dentro Mira como te trata De bien Si Perfecto Ahora falta Que no esté desocupado El Espíritu Santo More En nosotros Es bien importante Amén Tal vez me acompaña Ahí con el piano Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Pónganse de pie Por favor Fuente de luz Ha presentado Una reflexión espiritual A cargo de José Luis Cepeda Queremos saber Si este tema Fue de bendición Para tu vida O si necesitas ayuda Como oración O consejería Contáctanos en www.fuentedeluz.org O escríbenos al correo Oficina Oficina